A ver, ¿qué tal está el doblaje en español? De los primordiales, los seres que forjaron la tierra estalló fuera de control durante una eternidad. Y de esta cólera, de esta demencia de guerra, nacieron las furias. Ni titanes, ni dioses, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie, porque eran guardianes de honor. Los encargados de hacer cumplir los castigos, la perdición de los trípoles. Cuando Zeus asumió el poder, se dio cuenta de que tenía poco que temer de las hermanas. Las furias tomaban represalias solo con aquellos a quienes consideraban culpables. El primero de estos culpables fue Geón de los Hecatónfilos. Cuando el bruto hizo un juramento de sangre con Zeus, solo para traicionar al rey de los dioses más tarde, las furias actuaron rápidamente. Las hermanas buscaron a Egeón sin descanso. Y una vez capturada la criatura, lo torturaron sin piedad. Porque las furias creían que matarlo sería ser demasiado buen para el perjurador. Egeón en el Hecatónfilos se convirtió en un ejemplo para todos. Un símbolo especial para aquellos que os harán pensar en romper un juramento de sangre con todos. Egeón en el Hecatónfilos. Interesante. A ver, veamos. No. Por ahora no te genera más opciones. Solo un jugador. Aunque bueno, yo creo que ya muchos probaron el multijugador. Opciones. A ver. Consejos y subtítulos. Vamos a ver. Diálogo. Listo. Volver. A ver. Intentemos cómo nos va. Garatos. El gran general espartano fue finalmente derrotado. Atormentado, torturado y sin certeza sobre su entorno, el guerrero se encontró capturado como mosca en las redes de las furias. Nunca. 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 Más. No sé. No me convence mucho la voz. Pero bueno, démosle una oportunidad. No, 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 no. ¡Hola, Kratos! ¿Cuál es el problema? ¿Pareces confundido, Kratos? ¿Tienes problemas para recordar los momentos especiales que pasamos juntos? Una vez más, mi hermana nos interrumpió groseramente. Alekto nunca puede tener buenos vocales. ¡No hay problema! Soy muy hábil en enseñar. ¡Respeto! Te debo eso, por lo que has tomado. ¿Es lo mejor que tienes para ofrecer? ¡Hulida no significa nada! ¡No me arruinará un mortal! ¡Te crees especial, bokear este escogido! ¡Pero no eres nada! ¡Eres un mortal inservible! ¡El señor Gareth es un tonto si quiere que vuelvas! ¡Eres un mortal inservible! ¡Eres un mortal inservible! ¡Eres un mortal inservible! ¡Muere, mortal! Este momento está interesante, se siente volver a jugar un buen juego de God of War Genial Un parásito ¡Muere, mortal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes vencernos! ¡Suscríbete! 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 Hasta el momento está increíble Está genial Mis hermanas son demasiado buenas contigo No, 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 no Sí, claro, hasta el momento se nota que está bueno Está interesante La animación está increíble El combate está cómodo Lo único que sí hasta el momento me ha molestado Como dije, cambiaron unos botones Pero pues, se entiende Tienen que innovar un poco para Tratar de mantener a todo el mundo contento Porque si no, todo el mundo, ah, lo mismo Está aburrido, monótono ¡Suscríbete! 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 Ojos de Gorgonzola No recuerdo como se llaman Los cuernos de Minotauro y las alas de Fénix Genial O simplemente es un coleccionable A ver que sigue Que sigue Que buena toma Wow Excelente ¿Cuánto pesa el demo? Creo que 3 o 5 gigas No recuerdo Creo que 3 Creo que 3 No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! Este juego va a estar una locura ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Las perdonan! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pero por supuesto! God of War no puede ser God of War sin los Cíclopes Wow 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 hola manzoro ¿cómo estás? genial genial ok ok eso es un cambio ya no es el típico desmembramiento de ojo interesante que bien que bien manzoro yo muy bien muy bien probando este demo este demo que ya próximamente el 12 el 12 de marzo estará disponible para todo el mundo a ver glorioso sea el Olimpo genial es uno de los luchadores o bueno personajes que no puedes coger para para el multijugador wow excelente wow no oh oh nice wow 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 no no Ah, demonios me mató Wow Demonios What? Genial el detalle de la sangre Wow, 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 wow No, ah 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 No 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 Doble Wow wow So So Stop ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!